Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de Fundamentos de Programación con ASP.NET MVC5 utilizando el lenguaje de programación C Sharp, nivel básico, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos estado trabajando con lo que corresponde a las colecciones y los arrays y como se pueden visualizar dichas informaciones desde Razer. Ahora nos vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a añadir aquí un nuevo proyecto que vamos a llamar MVC5 pero 3. Ok, ahora si, proyecto MVC5 pero sería 4 porque ya tenemos el número 3. Le damos ok, es un proyecto MVC, vamos a crearlo desde cero Cibernauta, ok, para ver como trabaja la parte de las colecciones pero utilizando base de datos. Recuerda que estos conceptos ya los debes manejar sin ningún inconveniente. Ok, entonces cerramos aquí nuestra página inicial, cerramos nuestro proyecto MVC5.3 y nos quedamos con el MVC5.4. Entonces, lo primero que vamos a crear acá va a ser nuestro modelo, vamos a crearnos una clase que vamos a llamar, en este caso vamos a llamar a la clase Empleados. Ok, Empleado en singular. Empleado CS. Le damos Añadir. Y aquí tenemos nuestra clase Empleado. Aquí hay que utilizar el UsingSystem.Data.Entity. Ok, y aquí nos creamos las propiedades que va a tener dicha entidad. Comenzamos entonces con public.int.id y get.set. Esto ya lo debes conocer porque ya lo hemos practicado. public.string.nombre.get.set. Y esto nos lo copiamos para el usuario y la contraseña. Usuario. Y acá, contraseña. Que sería password. Enmarlo así. Ok. Guardamos. Y tenemos listo lo que es la parte de nuestra clase. Obviamente tenemos que crearnos aquí la parte del DB Context. En este caso sería public. Public. Class. Empleados. Vamos a llamarlo así. Context. Va a ser de tipo. DB Context. Aquí lo tengo. Abro llave y cierro llave. Luego llamo a public. Diviset. Ok. Aquí le paso a empleado, que es la clase de arriba. Me creo una variable que se va a llamar empleados. Y le voy a llamar con subget y set. Ahora sí queda lista nuestra clase de modelo. Vámonos ahora a la parte de controlador. Y vamos a crearnos un controlador. Añadimos un nuevo controlador. Le vamos a añadir. Vamos a llamarlo empleados. Nos quitamos este comentario de acá. Y nos creamos nuestra DB. Private. Nuestra variable DB va a ser de tipo. Empleados Context. Empleados Context. DB. Igual a new. De empleados Context. Como esto no existe. Él me da la opción aquí. De que yo lo importe con el using. Proyecto MBS 5.4 Models. Y él me lo coloca aquí arriba. Entonces. Acá lo que voy a retornar es. DB. Punto. Empleados. Aquí lo tenía. Empleados. Aquí está. Punto. Toolist. Toolist. Paréntesis. 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 Perfecto. Esto es lo que sería nuestro controlador. Ok. Ahora me voy a llevar a. Empleados. Context. Hacia. Mi Web Config. Esto ya lo debes conocer. Recuerda que aquí. Tenemos. En la zona del. Connection String. Tenemos. La parte donde se crea. Precisamente. La base de datos. Y entonces me tomo. A. Empleados Context. Ok. Me lo copio. Lo paso aquí al Web Config. Y lo pego. Guardo. Y recuérdate que. Al salir de acá. Tengo que compilar. Como te puedes dar cuenta. Todo está bien. Cerramos acá. Cerramos el Web Config. Y nos vamos ahora. A la. Vista. A crearnos la vista. El cuando. Nosotros creamos aquí. Nuestro. Empleados. No ha debido crear. Acá en vista. A empleados. Exactamente. Y como nos está llamando. A Index. Entonces tenemos que crearnos. Es un. Una vista. De nombre Index. Ok. Acá. Entonces aquí. Tenemos el Index. Voy a crearme una variable. Tipo String. Que voy a llamar. Empresa. En la sintaxis. Razor. Tu Empresa. Punto y como. Y coloco acá. Listado. De usuarios. Y con H3. Puedo colocar. Empresa. Dos puntos. Coloco una. B. Para. Resaltarlo. Y le coloco. Arroba. Empresa. La variable. Ya tenemos esto listo. Nuestra carpeta. AppData. No tiene nada. Vamos entonces. A ejecutar. Ok. No se llamara. Sería. Empleados. Index. Así. Entonces aquí tenemos. Lista de usuarios. Empresa. Tu empresa. Pero. El haber ejecutado esto. Lo que hace. Es que. Nos da la oportunidad. De ver. Que se creó. Acá. En el. AppData. Se ha debido crear. La base de datos. Ok. Entonces si le digo. Show. All files. Aquí tengo. A mi base de datos. Si me voy al server. Explorer. Y me voy a. Data connections. Aquí tengo. Empleados. Db context. Y tengo. Empleados context. Este es del. 5.2. Y este es. El que acabamos de crear. En este momento. El del. MBC 5.4. Me voy entonces a este. Abro acá mi tabla. Y ve que tengo. A empleado acá. Siempre le coloca. Esa. Palabrita S. Entonces. Le doy clic. Botón derecho. Vamos a. Ver la definición. De la tabla. Como la creo. Directamente. Desde. Nuestra. Desde nuestro modelo. Ok. Desde acá. Desde nuestro modelo. De tener. ID. Nombre. Usuario. Y password. Esperamos aquí. Que cargue. Mira. Este es la. Este es el código. Fuente. Y el le colocó. Entero. En el bar chart. Y aquí tengo. Aquí tengo mi tabla. Lista para ser usada. Vamos entonces. A ingresarle. Unos datos. En show. Table data. Y aquí comenzamos a colocar. Por ejemplo. Javier. Martínez. Usuario. Javier. O minúscula. Password. 654123. Ok. Tenemos ya el registro número 1. Vamos a. Ingresar nuevamente. A Tatiana. Tatiana. Password. Password. 123987. Y por último. César. Salazar. Casi los mismos usuarios. Que utilizo siempre. 654123. 321. Entonces. Allí tenemos. Ya nuestros datos. Si cierro aquí. Y quiero ver nuevamente. Show table data. Debo tener mis datos. Grabados directamente. Entonces. Lo que vamos a hacer. En el video número. 26. De esta serie. Es. Visualizar. Los datos. Como ya. Teníamos acostumbrado. Pero esta serie. Vamos a utilizar. Colecciones. Ok. Entonces. Nos veremos. En el video número 26. Para continuar. Con nuestro proyecto. De curso. MVC5. Utilizando. El lenguaje de programación. C Sharp. En nuestro nivel básico. Te mando un abrazo. Y nos vemos. En el próximo video. Hasta entonces.